La suma de lenguajes, confluyendo en una sola obra, se hizo realidad con la aparición de la performance. Allí se reúnen no solo la palabra en toda su dimensión, sino también una serie de elementos técnicos. La luz, el sonido, los movimientos escénicos, los gestos, puestos allí para conformar la totalidad de una expresión poética, el poema performático. En algún momento sientas en tu propio cuerpo, como es eso de convertirse en un bollito, bollito chiquitito, ensalivado. Si queremos referenciar antecedentes de las performances poéticas, los encontramos en las vanguardias artísticas de principios y hasta mediados del siglo XX, que lograron fusionar géneros y discursos que se creían incompatibles, pero que producían un efecto seductor, mágico y maravilloso. Uno podría pensar en las performances de la vanguardia de comienzos del siglo XX, las vanguardias, por ejemplo, el futurismo, la declamación de Marinetti, y también podría pensar en otro recorrido que no tenía tanto que ver con la vanguardia, pero sí con la declamación y con el recital de poesía. Las vanguardias, de alguna manera, quieren romper con esa declamación rígida y, digamos, teatralizada, e incorporar otros elementos mediáticos a la declamación poética. En Argentina, y particularmente en Rosario, son muchos los poetas, bailarines, músicos y actores que realizan esta práctica. La obra La Malcriada de tu Lengua es hoy por hoy la exponente rosarina de poesía performática. Esto nació de dos cosas. Primero, de la búsqueda de lo interdisciplinario en las artes, que ya lo veníamos buscando con Espiral Calipso. Bueno, el teatro está totalmente vinculado, o sea, poner el cuerpo, ¿no?, salir a escena, decir nuestras poesías, que también es muy fuerte, porque nosotros no hacemos Shakespeare o una obra de teatro, estamos haciendo nuestras poesías, nuestros escritos, y es una cosa muy movilizante. En todos los Malcriada hubo diferentes recursos, pero en este, sobre todo, que tuvimos el aporte de Maya Ferro, el último Malcriada, que es Malcriada Carne, que está dirigido por Tania Scalione, y leemos con Ceci Mil, y también está Malena Rocín en percusión. En este, realmente el audiovisual ha tenido un aporte muy fuerte, que se venía dando en los otros Malcriadas, pero realmente en este se explotó totalmente, y, digamos, se mezcló, haciendo un compacto, no sé si decirlo compacto, pero sí, un todo con la obra y con la parte teatral que aportó Tania, y bueno, las lecturas nuestras y la percusión de Malena. Con este tipo de manifestación de la poesía, ya no hablamos de un lector, sino de un público que ve, escucha, siente y percibe las palabras desde otro lugar. Hay quienes dicen que el público, en verdad, funciona como un, no solamente como un espectador o como un oyente, sino como un lector oralizador, porque recibe esa musicalidad que está interna en la poesía. Una preocupación re grande que teníamos con la editorial es que es muy difícil vivir de la poesía, es muy difícil vender los libros de poesía, es un género complicado. Entonces, bueno, hacer espectáculos con una entrada, como cuando uno va a ver una obra de teatro o una banda de música, para defender ese trabajo, porque es un trabajo enorme escribir.